Durante las últimas décadas, se ha especulado abiertamente sobre quienes habrían sido los primeros pobladores del continente americano, así como sobre el verdadero origen de muchas de las llamadas etnias originarias, las cuales han puesto en entredicho la historia oficial, no solo de América, sino que de muchas de las civilizaciones antiguas alrededor de la tierra, ya que éstas revelarían una serie de migraciones bastante exóticas, durante épocas que consideraríamos imposibles, así como demostraría contactos entre civilizaciones que, según la mayoría de académicos, sería fantasioso tan siquiera plantear. No se puede esconder de que existen numerosas similitudes entre muchos de los llamados pueblos originarios, y los llamados pueblos del viejo mundo, y no solamente a nivel cosmogónico y espiritual, sino que, en muchos casos, incluso a nivel cultural, mientras que, en otra serie de casos bastante particulares, éstos parecen haber compartido incluso su apariencia física. Datos que por mucho que se quieran ignorar por parte de los académicos, existen, y están ahí, y es imposible a estas alturas tratar de desprestigiarlos o censurarlos. Mucho se ha teorizado acerca del origen de varios pueblos nativoamericanos, tal como es el caso de los Olmecas, los cuales, según sus esculturas y tallados, habrían tenido una apariencia física más bien de África subsahariana, así como una serie de similitudes culturales y de vestimenta con los antiguos egipcios, motivo que ha llevado a plantear que éstos pudieron haber sido migrantes nubios egipcios llegados a Mesoamérica durante la dinastía 25 de Egipto, época en la que el país del Nilo estaba gobernado por el reino de Kush, y durante la cual se sabe que se emprendieron muchos viajes de exploración y comercio. Si bien esto podría parecer fantasioso, cierto es que los antiguos viajes transatlánticos entre África y América ya fueron comprobados en tiempos modernos, cuando en el año 1984, un grupo de cinco investigadores argentinos decidieron emprender lo que se conoció como la Expedición Atlantis. La tripulación estaba compuesta por los abogados Alfredo Barragán y Jorge Manuel Ribéry, el comerciante Óscar Horacio Yacaglia, el camarógrafo Félix Arrieta y el ingeniero agrónomo Daniel Sánchez Magariños. El objetivo principal de la misión era demostrar que los habitantes de África, efectivamente, se habían llegado a América hace unos 3.500 años, y de una vez por todas comprobar que los Olmecas, así como otros de los pueblos originarios, realmente habían sido originarios del continente africano. La embarcación a utilizar debía ser construida solamente con materiales y tecnología oficialmente disponible en África hace 3.500 años. El resultado fue una balsa compuesta por nueve troncos de madera de balsa atados con ligaduras vegetales, así como una choza de bambú sobre ella y una vela artesanal. El plan del equipo era partir desde la isla de Tenerife y llegar hasta las costas de Venezuela, utilizando solamente la propulsión del viento y las corrientes marinas, especialmente las corrientes de las Canarias, la norecuatorial y la ecuatorial, cruzando el océano sin timón alguno, ni equipo de monitoreo ni de rastreo. Finalmente, y con el lema que decía, que el hombre sepa que el hombre puede, el equipo partió de las Islas Canarias el 22 de mayo de 1984, y aunque es cierto que durante su trayecto estos tuvieron algunos problemas, tal como la exposición extrema al sol, así como un par de tormentas gigantes con olas de hasta 7 metros de altura, y la avería de su vela, la cual afortunadamente pudieron arreglar. Lo único cierto es que, luego de recorrer 5.500 kilómetros, y tras 52 días de viaje, estos llegaron sanos y salvos al puerto de La Guaira, en Venezuela. Los exploradores demostraron que cualquier objeto que zarpe desde las costas de las Islas Canarias es arrastrado hacia las Antillas, a la entrada del Caribe, llegando a sus costas en un tiempo de entre 4 o 5 meses. Aunque con una vela podrían ser menos de dos meses, tal como sucedió con la expedición Atlantis. Dicha proeza le dejó claro a la comunidad científica, tanto ortodoxa, así como no ortodoxa, que efectivamente el viaje transatlántico era posible con los materiales y tecnología que se nos afirma que estaban disponibles en aquella época, aunque, cierto es que, al ver la calidad de las serificaciones, y conocimientos prácticos que los pueblos a ambos extremos del Atlántico manejaban. Queda claro que estos eran capaces de realizar embarcaciones mucho más sofisticadas que las utilizadas en la expedición Atlantis. El resultado positivo de dicha expedición podría confirmar las hipótesis realizadas por los llamados científicos heterodoxos durante las últimas décadas, en las que han planteado que todos los paralelismos entre continentes alejados serían una evidencia clara de que, en el pasado bastante remoto, efectivamente el comercio y las migraciones a nivel global no eran nada extraño. Dentro de estos paralelismos, encontramos las estructuras piramidales, así como la construcción megalítica y la construcción poligonal. La obsesión que estos tenían por los ciclos tanto celestes, así como terrestres, quizás por algún conocimiento perdido tras la conquista de estos pueblos a través de la historia, así como diversas costumbres funerarias, tales como la momificación. Sería precisamente en las momias, en donde encontraríamos la prueba definitiva de que, los egipcios cruzaron el Atlántico en el pasado distante, posiblemente, al menos hace unos tres mil años, mucho antes que Cristóbal Colón, el cual habría llegado oficialmente en el año 1492. Pero la evidencia de que los antiguos egipcios cruzaron el Atlántico, no solo procede de los paralelismos de tradiciones culturales que observamos en Perú y en las Islas Canarias, donde existió la práctica de la trepanación craneal y de la misma momificación. En el año 1976, la doctora Michelle Lescott, del Museo de Historia Natural de París, recibió una muestra a estudiar procedente de los restos momificados del faraón egipcio Ramsés Meriamón, también conocido como Ramsés II, o Ramsés el Grande. Mientras ésta utilizaba un microscopio electrónico, ésta descubrió granos de tabaco aferrados a las fibras de sus vendajes, lo que la asombró bastante, ya que, esto confirmaba que allá por los años 1200 antes de la Era Común, los egipcios habían tenido contacto con una planta que, oficialmente, solo existía en el continente americano durante esas épocas. Este polémico descubrimiento fue fuertemente criticado tanto por sus colegas, así como por las autoridades históricas y arqueológicas internacionales, quienes insistían que la doctora Lescott simplemente había detectado algún tipo de contaminación de tiempos modernos, quizás de algún arqueólogo que estaba fumando en su pipa cerca de ésta. Si bien este dictamen realizado por los llamados dueños de la verdad fue tomado por cierto, y el caso fue considerado cerrado, cierto es que años más tarde, en el año 1992, la doctora alemana Svelta Balabanova, quien era toxicóloga forense del Instituto de Medicina Forense de la ciudad de Ulm, en Alemania, continuó el trabajo de la doctora Lescott, aunque, por su parte, ésta descubriría evidencias aún más polémicas e intrigantes. Con el fin de terminar con la hipótesis que afirmaba que el tabaco no era nada más que contaminación contemporánea, la doctora Balabanova tomó muestras de tejido intestinal del interior del cuerpo de Ramsés II, en lugar de las habituales capas externas de piel y tejidos, con el fin de terminar con el debate de una vez por todas. Increíblemente, e incluso para su propio asombro, ésta descubrió rastros de cannabis y de cocaína, así como del polémico tabaco fijados a sus células corporales. Lastimosamente, y a pesar de la excelente reputación de la doctora Balabanova, la comunidad científica y arqueológica afirmó que el descubrimiento no era prueba suficiente de un posible contacto entre los antiguos egipcios con el continente americano, ni de que éstos hubiesen consumido dichas sustancias, a pesar de las pruebas irrefutables presentadas por ambas científicas. Los académicos se negaron rotundamente a aceptar dichas evidencias, las cuales efectivamente contradecían las explicaciones convencionales del contacto transatlántico en miles de años de diferencia. Posiblemente debido a que estos descubrimientos considerados polémicos pondrían en riesgo su autoridad frente la comunidad científica y la masa social. Para defender su postura, la doctora Balabanova llevó a cabo una serie de pruebas de cromatografía de gases en las muestras de siete momias más, dentro de las que se encontraban los restos momificados de Enut Tanui, o La Señora de las Dos Tierras, una sacerdotisa que vivió durante el reinado de la dinastía XXI del Antiguo Egipto, cerca del año 1000 antes de la era común. Para sorpresa de todos, cada individuo reveló la presencia de nicotina y cocaína, lo que demostraba definitivamente que los antiguos egipcios habrían consumido extendidamente dichas sustancias, o bien sus plantas maestras. Entonces, ¿acaso son estos resultados la prueba definitiva de que el llamado Viejo Mundo ya comerciaba con el continente americano desde tiempos muy distantes? ¿Acaso esto también nos ayudaría a confirmar la llegada de otros pueblos del Viejo Mundo a América, tal como los sumerios, los fenicios, los antiguos israelitas e incluso los vikingos y celtas? Si bien es cierto que la mayoría de historiadores jamás logrará aceptar estas teorías, cierto es que muchos académicos sí han aceptado las evidencias presentadas durante las últimas décadas y han logrado romper los paradigmas oficialistas y dogmáticos, y han colaborado en la lucha por descubrir la verdadera historia del hombre. Tal es el caso del profesor británico Martin Bernal, quien era historiador de la Universidad de Cornell, en Nueva York, el cual afirmó que todos estos descubrimientos confirmaban que indudablemente debió existir una red de comercio global muy anterior a los cálculos actuales, durante una fase muy temprana de la historia, o incluso antes. De igual manera, el antropólogo estadounidense John Sorensen y el geógrafo y biólogo molecular Carl Johannesen analizaron diversas evidencias procedentes de fuentes históricas, lingüísticas y arqueológicas, al igual que de arte antiguo y estudios botánicos, y concluyeron que estos eran evidencias concluyentes de que casi 100 especies de plantas, la mayoría de ellas cultivables, estaban presentes tanto en el hemisferio oriental como en el occidental, antes del primer viaje a América de Cristóbal Colón. Estos escribieron un artículo titulado, Evidencias científicas de viajes transoceánicos precolombinos, en donde concluyeron que más de la mitad de la flora de origen americano, que se extendió por Eurasia y Oceanía, solo pudo haber sido distribuida por medio de viajes transoceánicos llevados a cabo por antiguos marineros. A la vez, estos afirmaron rotundamente que esta distribución de plantas no pudo deberse a mecanismos naturales de transferencia, ni mucho menos debido a migraciones mucho más antiguas a través del Estrecho de Berín. De igual manera, y como dato extra, la existencia de los numerosos mapas anómalos que han sido descubiertos, solo ayuda a reforzar la noción de que hubo viajes transoceánicos miles de años antes de lo aceptado por la arqueología e historia oficial, tal como los mapas que cartografían el continente americano, así como la Antártida, cientos de años antes de que estas regiones fueran exploradas oficialmente por los europeos, tal como el mapa de Senge, el mapa de Piri Reis, o el conocido como Map Wee Sheep, atribuido a Marco Polo. Queda claro de que son más las evidencias de que el mundo estuvo globalizado desde tiempos pretéritos, que de que éste estuvo aislado, aunque, por algún motivo incierto, el hecho de que el hombre haya sido capaz de navegar los océanos antes de los tiempos establecidos por las academias, es rotundamente descartado por las personas que escriben la historia oficial, por más evidencia que exista. Quizás porque esto demostraría que el hombre avanzado tiene decenas de miles de años sobre la tierra, si no es que más, así como confirmaría que no bajamos de los árboles, tal como lo demuestran todas las ruinas imposibles que nuestros ancestros dejaron atrás, las cuales, además de estar maldatadas por miles de años, somos incapaces de replicar en la mayoría de los casos. Pronto llegará el día en que no quede más remedio que aceptar que todos estos descubrimientos, mal catalogados como objetos fuera de su tiempo, son reales, por muy grandes que sean los esfuerzos en esconderlos y censurarlos. Esperamos que cuando llegue ese día, y descubramos quiénes somos en realidad, y conozcamos nuestro verdadero potencial y poder, podamos dejar de lado todo el materialismo sin sentido en el que estamos envueltos, y optemos por un mundo que se rija por el respeto hacia el planeta, y todos sus tipos de vida, así como por la espiritualidad, ya que, de lo contrario, solo será cuestión de tiempo para que volvamos a caer bajo el control de la Matrix. Si te gustó el video, apóyanos con un like, suscríbete al canal, y activa la campana de notificaciones para no perderte más misterios arqueológicos, mitología, historia y ciencia. Dale un vistazo a los demás videos del canal, quizás te puedan interesar. Así mismo, puedes considerar hacerte miembro para apoyar al canal a crecer, y hacer mejores videos. También recuerda suscribirte a nuestro otro canal, El Ojo Abierto. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y sin más. Hasta la próxima.